Con esta imagen, ambientalistas del Carmen y San Vicente de Chucurí celebraban la reiteración de la medida encaminada a la suspensión de las actividades de minería a cielo abierto en este territorio por parte de la empresa Colco. El Tribunal Administrativo de Santander, la magistrada Francis de Pilar Finilla Pedraza, esboza allí unos argumentos en la cual varios de las personas que erradicaron esta acción jurídica, el representante Cristiano Abendaño, los senadores Fabián Díaz, Robert Daza, Gloria Flores, entre otros, establecen allí toda una serie de irregularidades desde el punto de vista jurídico en el proceso que se adelantó, el otorgamiento de la licencia de unas solicitudes de información que en la etapa procesal de estas solicitudes no se deberían adelantar y no se socializaron tampoco con las comunidades respectivas. Entonces el Tribunal Administrativo y la magistrada resuelven decretar una medida cautelar consistente en la suspensión provisional de la resolución 572 del 21 de agosto del 2022 por el cual se le otorga la licencia ambiental a la empresa Colco por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Entonces vemos allí, valoramos esta decisión por ahora de esta medida cautelar y esperamos que esta licencia no vaya. Se trata del anuncio hecho por el Tribunal Administrativo de Santander sobre la medida cautelar de la suspensión provisional de los efectos del acto demandado por lo cual se otorga licencia ambiental proferida por la CAS. La medida temporal es una medida cautelar en la cual la magistrada nos da la razón que en este momento se debe suspender esa licencia. Sí, eso es una medida temporal, somos conscientes, pero igual nosotros vamos a seguir insistiendo en estas vías jurídicas para adelantar la suspensión definitiva de esa licencia. Sí, indudablemente lo que dice la CAS es cierto, esto no es una medida definitoria, pero nosotros creemos con los argumentos esbozados en esta acción y otros argumentos que esta licencia no tiene presentación. Y sí, sería bueno también, bueno, ya no se pudo, pero sería bueno también debatir con la CAS o hablar en público con la CAS para generar esta imparcialidad de la información o bueno, esta contrastación de la información porque sí nos interesaría dialogar con ellos en público sobre este caso porque ha sido toda una dificultad para que la autoridad de la cara ante los habitantes del Carmen de Chucurí y de San Vicente y de Barranca de Bermeja, sería bueno generar también estos espacios de debate público para escuchar estos argumentos de esta autoridad. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la CAS ante el debido proceso.